De Jigglypuff Digo, continuando con el tema de los personajes que podrían entrar a Smash Ballot Sinceramente, yo con todo mi corazón, los dos personajes por los que estoy buscando ver y jugar Son Banjo-Kazooie y Isaac de Golden Sun Quizá Cereza de Bayonetta También me agrada porque sería como el factor Snake, como el personaje serio Digo, así, hablando para los que no sepan, no es spoiler de nada Cereza es Bayonetta Empezamos, por eso no es spoiler Bueno, empezamos ya Edgar otra vez cambiando, al parecer se sentía cómodo con Sonic Porque pues fue efectivamente la partida que le pudo ganar al Didi de Harris Vamos a ver qué puede hacer, estamos teniendo muy buen spacing con estos trampolines Digo, Harris de todos modos responde con unos volados Tenemos ya un poquito un juego neutral, digo, al principio siempre, casi siempre El primer stock es para leer a tu oponente Vamos a ver qué énfasis se le puede dar a este match Si te vamos a checar el chat, de ustedes por supuesto Podrían pasar un subado Eso lo checamos al final, yo con gusto te los paso Los mensajes que están borrados son links o son en mayúsculas Por favor, si no quieren que el chat automáticamente los baneen Pueden utilizar dos, tres mayúsculas, pero nada más Esto es una medida para que el chat siempre se vea un poquito ordenado Regresando aquí a la match, tenemos Sonic irónicamente con el control de la banana de Didi Pero bueno, ya regresando al juego y siendo un poquito serios Digo, siempre como comentaba, el primer stock es para checar Qué es lo que puede hacer el oponente, digo, el contrincante Es más que nada un juego neutral, es un juego pasivo, es sinónimo de tranquilidad Y ya empezamos un poquito agresivos con el segundo stock Es cuando empezamos a meter el daño un poquito seguro Sabemos qué va a hacer el oponente ¿Estamos de acuerdo? Podría ser, exactamente Digo, también no significa que vayas a estar leyendo a tu oponente tanto Sino también La primera stock también funciona para cambiar tu estilo de juego Sí, siempre el momentum cambia ¿Y vamos a tener la primera stock? ¿No? ¿No es suficiente todavía? No, no es suficiente, usualmente el grab pasaría o debería de pasar de 120 Para que mate, por lo menos se diría, es lo que he estado viendo O también depende del escenario Pero eso es Sonic, digo, el trobo hacia atrás de Sonic es muy fuerte Es muy fuerte, no tan fuerte como el de NES o el de Mega Man Pero es muy fuerte Uy, ahí tenemos problemas, sí, fue un suicidio Indecoroso por parte de Sonic, digo, lamentablemente fue un accidente Digo, ya tenía un poquito de stocks Ya tenía un poquito elevado ese stock Pero de todos modos se puede hacer siempre algo Uy, ahí pudiéndolo castigar, intenta hacer un Un date, no logra hacer mucho Ahí tenía que meter un muy buen daño a Harris para poderle sacar ventaja Y ahora está un poquito en problemas Porque no se ve cerca que pueda matar a Harris Uy, muy buen down smash por parte de Harris Uy, ese Spike fue bastante bueno el intento Pero como sabemos el intento no existe Y vamos a regresar a la realidad Donde efectivamente tienes que dañar a tu oponente Sí, así es, digo, aquí Sonic tenemos ahorita Tiene el problema de tratar de matar a Diddy Kong Y Diddy Kong está respondiendo Castigando mucho, sacando mucha ventaja de esa stock Y este ya va a ser la stock Sí, ya, ya, ya demasiado, 156 para un full, un full scenario Este, back, back throw era demasiado Sí, un chinguito Sí, sí, era un poquito demasiado Ya tenemos de todos modos ahí a Sonic con un 85 Digo, ya es un poquito elevado Esperemos que se pueda recuperar Edgar de alguna manera Digo, hemos visto momentos hypes aquí en el stream Esperemos este sea uno de tantos Uno de ellos, ¿no? Exactamente ¿Quieres que nos te pasemos nuestro Battle Tag? Carlos, yo pues tengo The Blizzard Pero la verdad, te seré sincero, no juego ya nada The Blizzard Digo, los calé, los intenté, no me gustaron mucho Sí jugué mucho LOL, pero también le he bajado mucho ahorita por el Smash Que es a lo que me dedico yo full ahorita Reggie es dedicado ahorita, digo, vive de eso Vive del Smash, literalmente Pertenece al equipo de Satori Red Satori anteriormente, sí, el mismo equipo de LOL que estaba Ahora ya tiene una división de Smash Junto con Harris, por supuesto Andy también es Satori Y su servilleta, o sea, yo también soy parte de la escuadra de Satori Soy el aguador Sí, eso sí, sí te lo paso Pero si fuera de Jokes, de hecho, quería Estaba bastante hypeado cuando vi que Brawl Armó también su propia división Aventando a Wons, aventando a A Guaymas, digo, fue bastante bueno Sí, aventando buenos jugadores Buenos jugadores, sí Esa va a ser la stock también por parte de D.Cone Y parece que Edgar está en problemas Edgar está bastante en problemas Uy, hay muy buen Oxfam Desgraciadamente no logra matarlo Eso es más que nada para meter daño O asegurar la kill Pero en un estadía muy, muy alta O con muy cerca del ceiling Entonces tenemos a Harris ahí ya manejando un poquito más Sacándole más Sacándolo de más Tiene el daño Tiene el daño de 93 Todavía no tiene el range Pero está tomando bastante, bastante, bastante ventaja A la posición que tiene ahora El momentum de Edgar se está viendo bastante afectado Porque ya sabe que puede ser muy posible que pierda En cualquier golpe Digo, Edgar tiene el doble de la chamba Para poder terminar este stock Y digo, teniendo ya la mitad de la ventaja Tenemos allá a Sonic Haciendo unos giritos Intentando hacer algo Desgraciadamente no puede aún Mete ese up air Desgraciadamente fue en un ceiling muy bajo Y se fue Tenemos el throw Se fue Ahora Edgar, puede balancear las cosas Si juega bastante bien sus cartas Vamos a ver si le sale efectivamente ese ass y rey Para hacer un blackjack De lo contrario No va a poder lograr absolutamente nada Contra ese chango tan rotísimo No, está muy roto Pero sí tenemos que hacer aquí un cambio De estilo de juego Digo, he estado viendo mucha repetitividad Por parte del Sonic Corriendo, saltando Y trampolín Sobre todo mucho trampolín Eso lo va a estar castigando mucho Porque de seguro Harry ya se está acostumbrando a eso Está un poquito predecible No puedo decir que no Está muy predecible Digo, lo deja también muy vulnerable al Sonic Necesita encontrar una forma de De poder hacer algo Y pues Lamentablemente se fue Digo, arriba B Se fue del escenario No se colgó, no hizo nada Y Pasó a suicidarse el pequeño Edgar Así que aquí tenemos La primera match Que se escapó del zoológico Y estaba Entonces ya aquí tenemos ya el suicidio Por parte de Gigli Vamos a ver otra vez el cambio Edgar De Capitán Falcon Vamos a ver cómo le aventaja Este Este escenario He sabido que agarran mucho este escenario En contra de Diddy Kong Porque tiene Es depende Como de la fase del escenario El ceiling que tenga Sí, o sea ¿Sabes tú los tamaños exactos del ceiling? No, digo El techo de esta parte del escenario Es muy alto ahorita Esta parte del escenario También el techo es muy alto Pero aquí le conviene mucho Lo que es este A Diddy Kong Porque lo que tenemos aquí Es que no hay No hay borde de muerte por el piso Por abajo Sino nada más por los lados Y por arriba Eso le ayuda mucho a Diddy Kong Por los agarros que tiene Y aquí tenemos la primera stock Digo Este Capitán Falcon Se sacó unos muy buenos combos Sobre Diddy Kong Sí, efectivamente Y lograron sellar La primera stock Por ahora vemos ya Capitán Falcon Metiendo Intentando meter un poco Más de daño Y Diddy Kong Castigándolo Con esos dos volados Y de todos modos Ahí también tiene la ventaja De que es muy difícil Matar a los lados Mientras estés dentro De la zona de las estatuas Porque las estatuas Se frenan Eso estuvo muy cerca Digo, la estatua no lo frenó Pero las estatuas Frenan los golpes Lo cual Aquí tenemos la última fase Aquí también el techo De hecho es muy alto Nada más que el campo De batalla sí está más reducido Y está más Final Destinationizado Entre comillas El término lo acabas de inventar Sí, exactamente Lo voy a escribir En mi diccionario Que cargo todos los días ¿Qué? Lo vas a meter en Word En la RAE Y sellamos La primera stock Por parte de Edgar Pero Edgar le ha sacado Muy buena ventaja A Harris Así que a ver Muy buen brinco Tenemos ahí burlándose Un poquito Edgar Sobre ese brinco Obviamente fue Creo que fue inintencional No creo que haya intentado Brincar sobre él Simplemente estas cosas pasan Ahí tenemos dos hujas Un daño increíble Ahí ya tenemos La nación del lag Ataca Vamos a checar Qué es lo que puede pasar Sí, Harris puede tomar ventaja Tiene 88% de daño A esa parte del escenario No sabría si le conviene o no Tiene una complejidad Un poquito diferente A los demás escenarios Lo único que yo le vería Es que puede ser Un increíble edgeguard Ahí Didi Pero Capi hace un mejor trabajo Cubriendo las esquinas Como guardaespalda Del castillo que es La segunda stock Y aquí sacándole mucha ventaja A Edgar A Didi Kong Parece que ahora Está funcionando El escenario Y el personaje Sí La sinergia que está manejando Entre el escenario Y el personaje Al parecer le estaba funcionando Bastante bien Lo cual le está manteniendo A ser la ventaja Cosa que no había hecho En ninguna otra match Hacia Harris Vamos Uy Ese bananazo Ese bananazo Muy troll Guimpeando ahí Intentando tumbar al oponente Vamos a ver Qué es lo que puede hacer Aquí Edgar Uy muy buen control Muy buen control De caída de escenario Sabía Edgar Que iba a caer Una plataforma más abajo Inhabilitando el huja De Inhabilitando el huja De Harris Vamos a checar Uy ahí Los plátanos cubrían Uy Ese intento de rodilla Ajá Y parece que te traban A rodilla exactamente Te trataba de leer La esquivada Por parte de Didi Kong Pero no hubo esquivada Y pues simplemente Terminó Didi Kong Sellando la segunda stock A su favor Sí Estamos viendo ya Que efectivamente Casi se va Digo eso es a lo que me refiero Este lugar tiene Lo que son los walk-ups Y si caminas Todo de un extremo Ya sea a la derecha O a la izquierda Te mueres La tierra es plana Exactamente Aquí sí Aquí se aplica La tierra es plana La tierra es plana Si llegas al borde Te caes Lo que con sus palabras sabias Este Sí Lo que es abrió Ya tenemos la última fase Otra vez Dando la teoría De Galileo Galilei Ahí tenemos el Edgar Es posible que Edgar Pueda hacer algo Bastante bien Muy buen read Muy buen read El grab Intentando hacerle El Edgar Intentando hacerle Un spike No me puede De todos modos Recibe esos volados De parte de Didi Kong Ya la match está Un poquito pareja Dado que Didi Kong Quiere el El Raptor Boost No me puede